Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos, adversarios incansables de los ineficientes. En esto no puede quedar ni la más mínima duda, que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ojo, ese conocimiento no significa complicidad. Eso tiene que quedar muy claro para que no se vayan a llevar sorpresas conmigo.